Solo Rock Latino es un programa que ya llevaba más o menos unos tres años al aire en Radio Miraflores, siendo Radio Miraflores una de las pocas radios que en realidad tenía el rock, todo tipo de rock, tenía algo, tenía bastante de anglo y todo, es más, yo grababa mis cassettes de Radio Miraflores. Y yo creo que el mismo hecho de que fueran, digamos, tan ligados al rock, aunque tenían también otro tipo de programas informativos, dio la oportunidad de que se diera, digamos, este programa de rock latinoamericano. Bueno, en realidad básicamente el rock en español, pero también había algo de grupos españoles. Es alrededor de, la verdad es que no me acuerdo cómo, creo que fue a raíz de una entrevista que Ernesto Vidal nos hace a nosotros como banda, que después él me propone conducir con él el programa. Y en esa época en realidad no lo pensé, lo pensé un poco porque yo dije, pucha, nunca he hecho radio en mi vida, ¿no? O sea, mi locución, tampoco es que, tampoco, tampoco, ¿no? Sabía de alguna forma, tenía algo de experiencia manejando escenario, pero tampoco mucha, ¿no? O sea, ni os ni moto acababa de surgir prácticamente. Entonces, bueno, pero me lo propone y dije, bueno, ok, vamos a darle una oportunidad y en esa época, pues, sin mucho, sin mucha responsabilidad, ¿no? O sea, ahora en realidad me preguntas, oye, ¿quieres hacer radio? Oye, ¿de dónde saco tiempo? No tengo el tiempo para otras cosas, o sea, no puedo estar haciendo radio ahorita. Pero sí, sí yo creo que el hecho de que hayan programas involucrados tuvo bastante que ver con este, con este boom. O sea, no estábamos solamente nosotros en solo Rorretino, estaba Zona 103, estaba Juan Carlos Guerrero en Zona 103, estaba Galeani en Radio América, o sea, estaba Cucho Peñalosa en el 7, o sea, perdón, en Radio Nacional, también. Pedro Corrón dijo también por ahí. Y tenía un programa en Televisión Nacional, inclusive, también. Entonces, yo creo que siguen habiendo esas ventanas, ahora que tú me preguntas la evolución. Evidentemente, o sea, hubo un pico, y te estoy hablando que alrededor, más o menos de haber sido 2004-2005, que todo vuelve a caer. Todo vuelve a caer, posiblemente dado, pienso yo, y es mi teoría, que creo que siempre eran las mismas bandas, siempre. En estos conciertos que se daban todos los sábados, ¿no? Empezó mucho a darse el boom por el cono norte. Los Olivos era el point, sigue siendo un poco el point de los conciertos. Pero imagínate, pues, un concierto cada sábado con las mismas 10 o 15 bandas, que de alguna forma tampoco es que sacaran material nuevo todos los años. Entonces, yo creo que de alguna forma empieza a saturar, eso empieza a saturar. Posiblemente, no sé, de repente un surgimiento lento de bandas nuevas, quizás. O de repente que sí, podían haber surgido, o podían de repente estar en un circuito pequeño, llámense Barranco, pero que no migraban a este circuito de festivales grandes. Entonces, estábamos hablando, pues, de las mismas bandas siempre, ¿no? Entonces, en algún momento creo que llega a saturar eso.